Música Perfín de Dicho De espaldas Termín izquierdo Y nos ponemos defensa que es Atleta número 62 Ciro Bocanera Ganador de la categoría Ojo Atlético Clase 1 Dispuntando ahora el móvil original Ojo Atlético Ante el número 63 Lucas Fernández Adelina número 64 Ganador de la categoría Ojo Atlético Clase 2 Música 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 El ganador, el campeón de campeones, el lomo atlético y el seracleta. Número 169. Número 169. La suma de 5.000 pesos, uno de los premios en efectivo que tendrá la jornada de hoy. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.